Hola a todos, es bueno verlos aquí. Voy a ver que el audio está funcionando, déjame ir a YouTube y ver si puedes escucharme, ¿ok? Solamente estamos haciendo pruebas de sonido. Voy a ver que el audio está funcionando, déjame ir a YouTube y ver si puedes escucharme, ¿ok? Perfecto, está funcionando, puedo verlo ahora. Chicos, disculpenme que estoy todo despeinado, me acabo de dar cuenta ahorita. Traía una gorra y me la quité ahorita, entonces, perdón, ya la próxima vez peinó, se los prometo. Ok, pues bueno, bienvenidos a todos. Es un placer como siempre poder estar con ustedes, trabajar con ustedes, saludarles y pues bueno, comenzar con las actividades que corresponden a esta segunda semana. Por aquí veo ya algunas personas que se están conectando. Bienvenidos y muchas gracias por su atención a este llamado. Les voy a pedir, por favor, como siempre, que escriban en el chat su nombre completo, por favor, para llevar un registro de quiénes son las personas que están atendiendo a las sesiones en línea y pues también para dejarlo como evidencia del trabajo que se está realizando. Pues bueno, como tengo a varios alumnos en redes sociales, sobre todo en YouTube, que ha servido mucho ahorita como transmisión para las clases que se están realizando, pues hago constancia de que esta sesión va dirigida particularmente a los estudiantes de prepa en línea de la SEP. Voy a dar un minuto más para que se conecten todos y discúlpenme, me siento muy incómodo así con este cabello así. En un minutito solamente me acomodo el cabello y comenzamos. Gracias. 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 And welcome back, everybody. I'm finally, I'm finally ready. Dice que la sesión es mañana. Discúlpenme, fue un error mío. seguramente al momento de programarlo pero se realiza ahorita, bueno, ya lo estamos haciendo una disculpa muy grande, voy a tener cuidado la próxima semana con la fecha para que no haya ninguna complicación que no se me confunda nadie y que puedan todos trabajar adecuadamente pues bueno, bienvenidos a la segunda sesión, mi nombre es David Arenas y para mí como siempre es un placer poder estar con ustedes el día de hoy para que trabajemos platiquemos un poco con respecto a las actividades de esta semana que tendrán que realizar, yo creo que por ahí ya la mayoría han estado trabajándolas, han estado revisando los materiales, entonces pues eso me da mucho gusto ok, pues bueno, voy a comenzar con esta mensaje es muy corta pero dice lo siguiente dice just keep working just keep working just keep working which means sigue trabajando sigue trabajando sigue trabajando mantente constantemente en ese esfuerzo que todos ustedes lo están realizando y que seguramente será de mucho provecho para todos Usbelia no te preocupes si hubo un error con lo de la sesión el mensaje lo mandé bien diciendo que sería hoy este y si la sesión efectivamente es el día de hoy solamente hubo un error yo creo en la fecha que con la que lo programé pero sin problema alguno entonces pues bueno el mensaje es para todos ustedes para que sigan trabajando para que se sigan manteniendo constantes y firmes en este proyecto que ustedes mismos decidieron tomar felicidades por ello creo que les comentaba en la primera sesión que a mí me llenaba de orgullo trabajar con personas como ustedes ya que me parece magnífico que retomen estos proyectos de vida tan importantes como lo es estudiar ya que pues como todos sabemos el estudio pues es uno de los principales factores que beneficia en estos movimientos sociales como como lo es el pues se me fue la palabra perdón pero el el crecimiento social el crecimiento económico la movilidad social se dan principalmente gracias a al acceso a la educación entonces pues el día de hoy nosotros somos testigos de una infraestructura increíblemente bien diseñada y preparada justamente para apoyar estos proyectos que personas como ustedes tienen entonces pues bueno a mí me llena de mucho orgullo saber que contribuyo en este proceso de de superación de muchos de ustedes en este planteamiento de sueños y objetivos que todos ustedes se han se han se han se han marcado se han fijado entonces pues bueno felicidades a todos es un placer para mí estar aquí con ustedes bienvenidos estoy viendo a Judith a Diana Paulina Nancy Uzbelia Lenny hola por ahí reconozco sus nombres y me da gusto porque he estado viendo sus trabajos y pues bueno ahora los los puedo interactuar acá más de cerca me gusta a mí lo siguiente a mí no me gusta dar clases en donde vuelva a explicar lo que ustedes ya vieron a mí me gusta platicar con ustedes y escuchar sus dudas que directamente me digan oye sabes que David esto yo no le entiendo nada no sé ni de qué se está tratando entonces si les parece les acabo de mandar un link para que se unan a esta sesión y puedan platicar conmigo entonces bueno en lo que se empiezan a conectar en lo que se empiezan a unir los los que están conectados voy a continuar con esta presentación que tenemos preparada para hoy con respecto a la retroalimentación qué fue lo que hicimos en la semana pasada cómo funcionó cómo resultó qué nos sirvió qué no nos sirvió Marco bienvenido buenas noches aquí es justamente en donde quiero comentarles lo siguiente hay que estar por favor atentos al formato de nuestras actividades cumplir con los lineamientos que se nos establecen en las instrucciones pero sobre todo ponerle el toque que cada uno de ustedes tiene como los increíbles estudiantes que son esto me refiero a que si le quieres poner una imagen una portada color etcétera 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 pues bueno lo puedes hacer adelante acomoda tu actividad con letra bonita con letra adecuada con el tamaño de letra que se pueda leer que se pueda ver con respecto al tiempo de entrega como les comentaba yo les quiero pedir por favor encarecidamente que ustedes me entreguen sus actividades la primera para el día miércoles y la segunda por ahí del viernes sábado yo sé que hay cosas que hacer y tampoco les estoy diciendo que esto es obligatorio sin embargo los invito a que trabajen de esta manera ¿por qué? porque así puedo yo entregarles una retroalimentación más oportuna y que les pueda servir muchísimo ¿de acuerdo? y finalmente eso no recuerdo por qué lo escribí pero bueno lo voy a dejar ahorita así no se olviden por favor de participar en el foro que tenemos de aprender se me olvida su nombre es el foro de ahorita les digo learning form el foro de aprendizaje recuerden que es en este espacio en donde ustedes pueden pedir apoyo a sus compañeros pueden pedir apoyo a mí podemos ahí expresar nuestras dudas nuestras inquietudes incluso sugerencias entonces por favor hagan uso de este espacio bien tengo aquí a Judith hola hola buenas noches profesor asesor muy 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 bien gracias a Dios un gusto saludar igualmente saludarte y tengo también a Carla pero no me da la opción de agregarla no sé por qué ¿qué te han parecido las actividades de la semana anterior y esta nueva semana si es que ya revisaste por ahí instrucciones bueno en lo particular este quiero comentarle que el inglés para mí es una materia muy complicada la estructura la pronunciación es algo que ha es un reto para mí sinceramente este si estoy tratando de realizar las actividades las hago en español y luego las busco en los vocabularios en el material que se nos proporciona para poderlas ir este para ir realizando la estructura respetando todo eso tengo familiares que son de Estados Unidos entonces si les pido apoyo ellos me ayudan pero con modernismos entonces le digo no no puedo con modernismos porque hay una estructura entonces no mejor lo descarto ya no quiero su ayuda porque va a salir mal la pronunciación también ha sido un poco complicada pero gracias a Dios el módulo pasado y este puse todo mi empeño y hasta ahorita he salido bien si ha sido satisfactoria las calificaciones que he tenido el aprendizaje más que nada porque a veces vamos por una calificación y si no nos queda el aprendizaje pues sinceramente a mí no me sirve de nada ya revisé las actividades de esta semana estoy estoy yo a la antigüita yo tengo mi libreta mis plumas de colores y todo anotando cada una de los vocabularios o sea todo todo recuerdo que me dice mi esposo que para que lo anoto si es en línea le digo porque nunca falta cuando tú escribes haces memoria recuerdas yo me escribí así y era así entonces que sinceramente esa es una de las mecanismos que a mí me han estado ayudando y este y no pues aquí echándole ganas con respecto a las actividades y este tengo ahí unas dudillas más que nada para ir respetando las estructuras gramaticales y con respecto a la línea de tiempo que es lo que vamos a a realizar ok pues le da mucho gusto escuchar tus tus comentarios y sobre todo agradecerte por compartir estas prácticas exitosas que te están ayudando a ti a llevar el módulo me parece algo muy oportuno me parece algo muy útil que los demás pueden considerar y sí efectivamente te comento y comparto tu idea de eso de hacer las cosas a la antigüita yo también soy estudiante en línea como les había comentado en ocasiones anteriores yo soy licenciado en enseñanza del inglés tengo una maestría en investigación educativa y este año me inscribí a estudiar una licenciatura en derecho también en una universidad en línea y yo entiendo perfectamente ese sentir de estar anotando con tus plumas de colores hacer tus tablitas eso te ayuda mucho a agilizar tu mente tiene muchas implicaciones interesantes en el funcionamiento de tu cerebro ya que tú relacionas algunas palabras con colores o quizás con el momento en el que estabas escribiendo entonces efectivamente te puede ayudar mucho y sobre todo a memorizar el vocabulario te felicito mucho me da mucho gusto escuchar que estás trabajando de esa manera y pues nuevamente recordarte que yo estoy aquí a la orden para apoyarles voy a darle la palabra ahora a Uzbelia que también nos acompaña aquí esta noche si quieren prender su cámara sería genial para conocerles para saber yo porque no estoy arreglada y si no es posible no se preocupen Uzbelia te escuchamos hola buenas noches buenas noches pues yo estoy igual que mi compañerita estoy a la antigua igual hago mis anotaciones en mi cuaderno con mis plumitas de colores y siento que aprendo más la verdad y siento que se me queda un poquito más grabadas las palabras porque como las leo y las escribo y siento que aprendo más claro las actividades la verdad de esta semana no las he checado estuve haciendo las actividades que nos presenta la plataforma pero las actividades integradoras eso no no las he checado me gusta checarlas hasta que tengo todo lo demás realizado para como no hacerme bolas por así decirlo pero si en la semana pasada bueno si tuve algunos contratiempos en mi trabajo las entregué hasta el domingo pero creo que las entregué bien ok creo que si porque ahorita recuerdo haber revisado una de tus actividades sino es que no una la de la primera semana si hace ratito la acabo de revisar y ya te mandé retroalimentación y si no mal me acuerdo este pues estuvo sin ninguna complicación a mi me gustaría resaltar algo que tu comentas con respecto a la forma de navegar y trabajar en la plataforma es muy efectivo que ustedes tengan en un primer momento ese acercamiento con todas las actividades que se han realizado perdón esas actividades que se han propuesto para que tú vayas armándote y que vayas formando tu conocimiento para que cuando llegues a la actividad integradora sea muchísimo más sencillo más fluido entonces creo que lo estás haciendo muy bien eso es lo que se tiene que hacer revisar primero las demás actividades revisar estos materiales que se tienen y finalmente poner todo ese conocimiento en acción con las actividades integradoras entonces pues bueno no te preocupes si no las has revisado las de esta semana estás en el lugar indicado para eso ahorita vamos a platicar un ratito sobre estas actividades y pues bueno me da muchísimo gusto escucharles creo que una de las cosas que no me gustan al 100% de la educación en línea es la falta que tenemos de cercanía con otros seres humanos ya que pues no podemos vernos no podemos platicar tan seguido pero justamente estos espacios llegan a suplir esa necesidad creo que el trabajo de la educación el trabajo de un maestro siempre es un trabajo muy humano que se presta mucho a interactuar con la gente escuchar qué sienten escuchar si les está sirviendo no les está sirviendo lo que se hace y pues bueno gracias a estas sesiones es que podemos superar esa barrera entonces pues bueno muchísimas gracias compañeras me ha mucho gusto escucharles ahorita se está uniendo alguien más vamos a escucharle Marco te damos la palabra y les pido por favor que no se salgan porque vamos a ir haciendo actividades entonces me gustaría escuchar si hay duda y ustedes pues como son los que se conectaron son los sortudos que van a poder recibir información más directa y resolver sus dudas este antes de que Marco platique quiero también saludar a Jocelyn anda por aquí viéndonos ella estuvo un módulo anterior trabajando con con nosotros Jocelyn Ávila este y me da muchísimo gusto que te hayas conectado a saludarnos nada más espero que también te esté yendo muy bien en tus módulos que estés llevando ahorita pues bueno Marco te escucho buenas noches hola buenas noches a todos pues ya yo la verdad que feliz con el módulo yo pues el poquito de inglés que que sé la verdad es que no no me han sido complicados ahí estamos echándole ganas y pues también a todos los compañeros decirles de que si de alguna manera yo les puedo ayudar pues con el gusto del mundo y pues creo que para eso estamos para echarnos la mano entre todos y pues si yo también lo de la pluma y eso creo que nunca nunca una computadora va a poder sustituir una pluma y un papel ¿no? si estoy de acuerdo con eso y y ok gracias Marco muchas gracias por esa parte de compartir con tus compañeros si es que tienen alguna problemática alguna necesidad creo que que tú tienes ese acierto importante con mencionar que aquí pues lo importante es apoyarnos ¿no? que todos vayamos progresando a la par que todos vayamos ayudándonos y me alegra Marco que te esté gustando el módulo me alegra que pues que no se te esté haciendo tan difícil y pues bueno bienvenido y gracias por asistir a la sesión y finalmente Tania me escuchas gracias a todos ustedes gracias Marco Tania hola Tania hola Tania ¿me puedes escuchar? sí, sí claro bienvenida platícanos algo ¿qué te va pareciendo el módulo? ¿cómo te has sentido? ¿qué estrategias has utilizado que te sirvan para poder contribuir con los demás? ¿verdad? ¿qué tal que hay algo que tú estés haciendo y que te esté apoyando mucho? entonces pues bueno te doy la palabra buenas noches sí, lo que yo hago es mis anotaciones igual con colores remarco lo más importante por decirlo los verbos este pues sí las cosas más importantes las voy remarcando con colores y así es como yo he podido pues hacer mis tareas ok muy bien ¿y qué tan difícil te está pareciendo el módulo? ¿cómo sientes que vas llevando esto del inglés? ¿qué es lo que más te cuesta trabajo y qué es lo que más fácil se te hace? pues hablarlo es un poquito complicado da un poquito de pena pero pues ahí vamos poco a poquito ok fíjate que ahorita que tú translator ahorita que tú mencionas eso y quiero aprovechar para mostrarles cómo utilizar las herramientas como Google translator para poder pronunciar un poco mejor las palabras yo tengo una creencia sobre la pronunciación digo nosotros somos mexicanos y siempre vamos a ser mexicanos eso de alguna manera hace que nuestra nuestra pronunciación pues sea muy latina ¿no? porque nosotros tenemos cierto movimiento en nuestra boca en nuestra lengua que ya está adecuado al español entonces de alguna manera nosotros no vamos a poder imitar y no vamos a poder llegar a pronunciar como un norteamericano un británico un australiano simplemente porque no somos esa nacionalidad no tenemos nuestro sistema productor de sonidos de esa manera Marco ¿quieres comentar algo? Bueno algo que alguna vez un amigo me comentó que bueno obviamente no es nuestro idioma natural ¿no? pero para la pronunciación en este caso no sé de algunas palabras que tenemos dudas lo que él me comentó que hay una regla que cuando hay dos vocales juntas lo que tenemos que hacer es eliminar la segunda vocal y pronunciar unicamente la primera y de esa manera es que como la mayoría de los verbos los podemos pronunciar de manera correcta Bien gracias por esa aportación en algunos casos así es algunas algunas vocales en los diptongos así se le llama la unión de dos de dos vocales algunas desaparecen o no tienen sonido sin embargo no siempre es el caso por ejemplo hay palabras donde tienes dos os y estas dos os cambian por un sonido de u por ejemplo si tienes dos e cambian por un sonido de i ajá entonces todo va a depender de la palabra que tengas pero bueno miren les voy a mostrar ahorita cómo es que podemos utilizar google translator para aprovechar al máximo las herramientas que tenemos de pronunciación ¿sale? miren aquí por ejemplo yo así lo hago así se los recomiendo y espero que lo puedan escuchar y que les sirva a mí no me gusta el traductor de google para la escritura ¿por qué? miren si escribimos mal en español entonces en inglés te lo va a poner totalmente mal chequen esto a mí me ponen por ejemplo yo trabajo a las 8 no perdón yo estoy pensando en inglés yo trabajo a las 8 así está correcto ¿ya vieron? yo trabajo a las 8 pero hay personas que en español no escriben bien y piensan que a las va junto ajá pero este es a la como una alita de pollo como dice aquí i work wings alitas 8 va y me me he topado con muchos trabajos que me mandan así traducidos mal traducidos porque google no reconoce tus faltas de ortografía en español entonces aguas con eso por favor pero que si es la ventaja si tú escribes bien tu oración y ya la ya la tienes aquí yo les voy a enseñar lo siguiente tú traes tu oración de tu documento de texto ya la escribiste bien todas las oraciones siempre llevan un sujeto por ejemplo i worked porque estamos viendo el pasado i worked hard a ver vamos vámonos con esa yo trabajé duro ¿cómo le hago para saber cómo pronunciar mejor? puedes ponerle la opción que tienes aquí de la bocinita y va la puedes escuchar trescientas veces si quieres y eso te va a ayudar ¿sale? eso te va a ayudar muchísimo si no la entiendes a toda la frase bueno pues borra algunas palabras y quédate con la que no la entiendes repítela 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 hasta que ya se parezca lo más posible a la palabra que tú estás haciendo ¿sale? ok aquí tengo una pregunta en el chat que es de parte de Nancy Adame dice maestro mi duda es si debemos de grabar también las indicaciones y las preguntas o solo las respuestas Nancy como respuesta a tu pregunta yo te sugiero que solamente grabes tus respuestas pero no sin antes dar un mensaje de como de bienvenida ¿no? o sea saludar decir quién eres qué actividad es solamente para como pues es como la portada o la introducción a lo que estás haciendo no hay necesidad de leer las instrucciones ni tampoco las preguntas ahora chicos herramienta súper poderosa para la la grabación de sus audios porque he visto que algunos audios cuando los trato de descargar de del link que me mandan no sirven o el link no sirve o le pusieron contraseña me la pide y al momento de revisar pues no me va a dar la oportunidad de estarles diciendo oigan reenvíame el audio entonces para eso les quiero compartir esta magnífica herramienta que se llama Bocaru me gusta mucho el que trabajen con ella por lo siguiente chéquenle les voy a poner la pantalla completa este solamente entras Boc V O C A R O O punto com y aquí tienes la interfaz en el botón rojo tú le das click y comienzas a grabar lo que quieras hello this is an attempt or this is the first trial to record my activity of the week which is about what happened to me in the past grabas puedes escucharlo chéquenle y comienzas a grabar lo que quieras hello this is an attempt or this is the first trial to record my activity sale entonces bueno ahí lo que puedes hacer es dándole click a este botoncito vuelves a grabar porque no te gustó entonces listo ahí queda y ahora lo que puedes hacer tú es guardar y compartir fíjense lo rapidísimo que es solamente copias este link y lo envías y así de sencillo así de fácil estás cumpliendo con tu actividad del audio sale y aquí no hay nada de que el cambio en el formato y de que no me va a dejar abrirlo y no nada de eso yo le doy click a tu link que me mandaste y automáticamente lo puedo reproducir acá sin necesidad de descargar tu audio sin necesidad de que una contraseña nada se los recomiendo mucho ojalá puedan utilizarlo para esta semana no es nada difícil yo considero que es de lo más sencillo sí disculpe es que bueno yo en las dos actividades anteriores en una sí envié con Bocaru y en la siguiente nos pedía que lo guardáramos en la nube y no sé qué más entonces este el segundo sí lo lo mandé por medio de Drive no sé si van a si lo podemos realizar de esa manera también a mí se me hace muchísimo más práctico y muchísimo más fácil realizarlo así al menos que no haya ningún problema con lo de la rúbrica que lo puedan evaluar igual no no hay ningún problema yo soy quien revisa sus actividades entonces si tú me lo mandas todo en Bocaru yo no tengo ningún problema para mí mejor porque cuando me los mandan en Drive ah ok Marco bien este sí 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 han visto que no hay problema perfecto pero fíjense que que hoy me me pasó que estaba revisando un trabajo y que me pedía una contraseña para entrar a su documento en Drive entonces no lo revisé porque se lo tuve que poner como si no lo hubiera mandado porque no lo pude escuchar entonces si no has tenido problema con Drive adelante pero ojo si yo tengo que descargar los audios o me pide contraseña no lo hago porque no me da abasto mi computadora para descargar tantos audios ¿sale? entonces por favor les encargo esta sería una manera mejor Marco a mí bueno solo comentario nada más en la actividad uno me puso que utilizo el traductor ajá y le juro por lo que quiera yo no uso el traductor ok bueno ¿te parece si me escribes por chat y lo revisamos? este luego por ahí de repente hay cosas que me como te digo eso de las alitas que de repente se da o se te hacen suponer que así es este pero te parece si me mandas un mensaje y revisamos tu actividad mire no tengo problema la verdad es que no afectó mucho así como que la calificación pero si lo quería comentar porque si yo no uso el traductor afortunadamente pues si me pongo ahí como que a echarle ganas y soy enemigo del traductor precisamente por parte de de que mi señor padre nunca me permitió usarlo ok bueno entonces pues de cualquier manera si hay algo que revisar sin problema por favor contáctenme a través de un mensaje y con mucho gusto lo revisamos ¿sale? gracias Marcos por comentarlo ok bueno ¿dónde me quedé? acá bien la actividad así súper rápido para no robarles más tiempo la actividad integradora 3 que corresponde a esta semana it's called a happy day right so in this activity you are going to create a document right here it says a document where you write the history right or a story right a story that happened in the past something that happened to you ok una historia que te haya pasado a ti aquí te dice específicamente que es lo que tienes que hacer siguiendo cada uno de los pasos ¿sale? ya lo revisan ustedes como 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 más a profundidad pero básicamente es contestar ¿cuál fue el día más feliz de tu vida? ¿qué sucedió? ¿dónde estabas? ¿estabas solo o con otras personas? ¿por qué fue el día más feliz? ajá pudieron haber sido las vacaciones pudieron haber sido el día que te compraste tu primer bici tu primer carro el día que alguien te regaló una flor no sé lo que te haga a ti más feliz ajá tú vas a elegir tu anécdota entonces en esa actividad ¿qué es lo que vamos a utilizar? for that specific activity I prepared this presentation that is pretty pretty simple bien sencillito no me gusta darle mucho choro a los temas you will use the simple past right we use the simple past that is used to talk about actions activities situations or anecdotes right or anecdotes that that happened to you in the past at some point in the past right it could be for example when you were a kid when you bought your first car when you got your first job right alguna actividad del pasado algo que te haya ocurrido tu primer carro tu primer empleo tu primer día en la escuela ok entonces este pasado simple como todas las oraciones en inglés se conforma en la forma afirmativa es decir en las oraciones afirmativas de un sujeto recuerden que los sujetos pueden variar puedes poner pronombres personales como o bien puedes poner un nombre propio Antonio Marco Josefina cualquier nombre propio o también puedes poner por ejemplo un sustantivo junto con un artículo el policía los niños mis amigos mis papás va entonces puedes hacer algo así también pero bueno en resumidas cuentas necesitas un sujeto después del sujeto vas a necesitar un verbo in the simple form this is the verb in the simple form played 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 aquí te pusieron ese verbo que es jugar como ejemplo para todos ¿cuál es la característica de un verbo en pasado? un verbo en pasado lleva es de played 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 right en presente sería play 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 but you change it to ed when it is in the past played eso te hace saber que el verbo está en pasado pero ojo no todos los verbos se les pone ed siempre hay algunos verbos que se llaman verbos irregulares estos verbos irregulares van a tener una forma distinta por ejemplo el verbo beber drink you drink water right y en pasado sería drunk I drank water comer eat eat pizza ese sería pasado participio por ejemplo el caso de eat comer I eat pizza or yesterday I ate pizza yo comí pizza ayer ¿sale? ¿cómo vas a saber cuáles verbos son regulares y cuáles son irregulares? aquí viene la noticia mala para todos ustedes no hay de otra más que aprendiéndotelos de memoria ajá hay una lista de verbos que les voy a subir ahí en la plataforma para que ustedes puedan descargarla creo que también en sus materiales vienen algunos pero yo les voy a compartir otra por si la quieren revisar y no hay de otra más que aprendértelos cantaditos ahora sí que como la vieja escuela yo cuando aprendí inglés hace algunos años esa era la forma en que yo iba memorizando los verbos iba forget, forgot, forgotten drink, drank, drunk eat, ate, eaten sleep, slept, slept bla, bla, bla así me la pasaba esa fue la forma que yo aprendí y bueno ustedes van a encontrar la propia pero entonces aquí sujeto verbo en pasado ya sea con ed cuando es regular o su forma pasada cuando es irregular después un complemento por ejemplo yo encontré mis llaves debajo de la cama el día más feliz de mi vida I met my son for example I met my son yo conocí a mi hijo I started university yo comencé la universidad para eso te sirve para hablar qué pasó cuándo fue a qué hora con quién estabas sale ahorita vamos a quitar el modo interrogativo perdón no le pongan atención ahorita vamos a ir con el modo negativo también podemos decir que no te pasó algo por ejemplo el día más feliz de mi vida fue cuando entré a la universidad y no hice otra cosa más que estudiar o no llevaba dinero no encontré mi salón entonces para hacer esa oración en pasado you will need again important and that's something you always siempre you always need the subject I you he she it whatever subject you want right el sujeto que vayas a ocupar en este caso ocupas I porque es yo la primera persona vas a hablar de ti de tu día más feliz entonces vas a poner la palabra did not did not que significa no en pasado sale I did not play you did not play fíjate aquí está la traducción he did not play she did not play it did not play para todos los pronombres le vas a poner did not y el verbo pero quiero ahora que ustedes me digan que le pasa al verbo que le pasó al verbo aquí a diferencia de la afirmación díganme que observan compañeros se volvió un auxiliar did le agregamos el auxiliar did not que es la forma negativa en el pasado o sea así se dice no en el pasado pero qué más al verbo en particular cuál es el verbo que estamos utilizando aquí aquí es play le quitamos la terminación la terminación la terminación la quitamos perfecto quién quién habló o sea si se judí verdad yo yo te digo judí o judí no sé cómo se diga tu nombre ni dígame lisi asesor lisi lisi por favor ok lisi lisi la forma afirmativa para la negación ya no ya lo tenemos en forma simple aquí a través del chat estoy teniendo algunos comentarios dice paulina no se conjugó quedó play perfecto exactamente y complementando lo que dijo lisi y que marco también comentó se le puso did como carla pérez nos dice a través del chat exactamente todas esas son las razones por las que ya utilicé el verbo en forma simple acá no le voy a poner el verbo en pasado aunque sea una oración en pasado lo que ocurre aquí es que como marco mencionó tiene el auxiliar y un auxiliar te sirve te ayuda te auxilia para decir en qué tiempo está y qué forma está qué tiempo pasado por eso es did qué forma negativa por eso tiene not sale entonces eso básicamente en grandes rasgos es lo que conocemos como el pasado simple que te va a ayudar a narrar tus acciones doy un minuto nada más para que alguno de ustedes o dos o tres o los que quieran comenten si hay alguna duda con este respecto y si no hay duda que digan qué es lo que más les ayuda a entender este tiempo qué es lo que acaban de aprender acerca de él los escucho nada más que mídanse con el tiempo para que nos alcance a varios a participar va, va, va no, ninguno Tania tú te ves con ganas de hablar no, bueno lo único es que con el did pues al final de cuentas sabemos que es pasado y el verbo lo vamos a poner como simple o en presente al final de cuentas y cuando es una acción que hiciste anoche pues ya lo vas a poner el verbo en pasado exactamente exacto es eso es así de simple cuando mi oración es afirmativa el verbo si va en pasado y dijimos que había dos tipos de verbos Usbelia me dices cuáles son disculpe me perdí un segundito porque todavía estoy en mi trabajo no te preocupes yo te entiendo perfectamente bien si quieres le pedimos a Tania que nos apoye si Tania te escuchamos son dos tipos de verbos regulares e irregulares exacto y cuando es regular cómo va cuando es regular solo se usa el auxiliar ed ajá que es la conjugación exactamente y los irregulares nada más cambian más bien cambia por completo su estructura en pasado perfecto no saben qué felicidad me da cuando cuando mis estudiantes contestan las cosas bien se me hace sentir una persona provechosa Tania muy bien acá en el chat dice Carla que también está muy atenta todo claro hasta el momento gracias eso me alegra Carla y también Paulina dice verbos regulares e irregulares perfecto muy bien entonces cuando es afirmativo le pongo sujeto verbo en pasado ya sea regular con ed o irregular en la forma que se responde pero Lizy ahora dime en los verbos no perdón en las oraciones negativas qué va a pasar cómo hago una oración negativa bueno pues estaba diciendo bueno vamos a negar el 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 y vamos a quitarle la terminación ed lo que tengo es una duda por ejemplo en las cuestiones cuando son los verbos irregulares se supone que en el verbo regular solamente le vamos a quitar ed en el verbo irregular qué verbo vamos a utilizar cómo lo vamos a escribir cómo está en su forma presente exactamente tu forma presente si me explica si te explicaste perfectamente bien y fíjate entonces sería la estructura ajá sí te escucho te escucho ah ok te quiero felicitar porque para hacer una pregunta tienes que asimilar las cosas entonces tú ahorita en tu pregunta me estás demostrando que estás comprendiendo que estás asimilando y que estás identificando los elementos de la oración y que estás aprendiendo cómo llamar cada uno de estos elementos entonces magnífico que lo estés comprendiendo así y sí retomando tus palabras en la forma negativa los verbos regulares solamente se les quita el ed o los utilizamos en su forma simple o presente que es lo mismo y los verbos irregulares no hay nada que quitarles solamente nos regresamos a la forma simple o presente como ustedes la quieran llamar exactamente estas estructuras que nos está manejando son las que vamos a utilizar para nuestra actividad número dos cierto así es tres perdón la actividad tres sí perdón el marco anda bien atento no hay que revisarle lo que está tomando eso perfecto perfecto gracias compañeros le agradece así es esto va es una de las que puedes utilizar porque ojo hay muchas muchas formas del pasado con diferentes funciones pero yo te estoy enseñando esta que es para hablar de un evento que ocurrió y terminó en el pasado yo fui yo compré yo encontré yo visité el día más feliz de mi vida fue cuando viajé a Inglaterra porque encontré edificios increíbles hablé inglés todo el tiempo yo comí comida increíble yo me compré un llavero y cuando me subí al avión eso es el pasado sí me puedes narrar una anécdota perfectamente bien con esto que te acabo de enseñar va ok bueno y en la cuestión perdón en la cuestión que vamos a hacer un párrafo que nos piden entre creo que si mal no recuerdo creo que eran cinco o ocho líneas este yo por lo regular como le comentaba no estoy muy familiarizada con el idioma entonces lo que me funcionaba o me funciona es realizar oraciones cortas respetando la gramática pero aquí en el momento en el que vamos a utilizar un párrafo ya más extenso las comas los puntos me imagino que es diferente en inglés que en español porque como le comento yo hago la estructura en español y luego la voy convirtiendo al inglés o la voy traduciendo al inglés con todos los vocabularios que nos proporciona aquí donde no veo el recurso o no lo he encontrado donde nos explica los momentos en que tenemos que utilizar puntos comas punto seguido punto y aparte etcétera ok bueno déjame un momento déjamelo anoto list of verbs y punctuation marks punctuation mira ahí te va lo que me dices es muy importante para todos porque justamente esto es lo que nos hace caer en el uso incontrolable del traductor que yo no digo que esté tan mal pero es a mí me parece como como no estás no estás haciendo que tu cerebro lo intente ajá se lo dejas al traductor para que él haga la chamba lo que tú dices es muy importante y muy interesante haz oraciones simples como las que estamos viendo yo fui al mercado después quieres decir y después vi a mi mamá en la esquina en la parada del camión entonces busca como se dice después o busca como se dice luego nada más y pongan la oración ok ahí es cuando vamos a utilizar las proporciones de tiempo creo que así se llaman pueden ser proporciones de tiempo o transiciones creo que se los manejan así en la plataforma déjenme lo reviso ¿cómo también? de hecho creo que fue uno de los recursos de la semana pasada ¿no? sí el cómo ligar una acción con otra oración exactamente esas first after exactamente exactamente ajá first after then hay otros más complejos que pueden que pueden mostrar una relación de causa es hacerlo así más simple sí ahorita ni se compliquen o sea nada más ¿cuál fue el día más feliz de tu vida? bueno el día más feliz de mi vida fue cuando encontré a mi perrito primero fui al mercado y encontré al perro en una caja después le dije a mi mamá si podía quedármelo ella dijo que no a continuación le rogué y rogué hasta que aceptó o sea así sencillo no batallen pero en ese mismo sí en ese mismo párrafo suponiendo que yo no hago una oración punto aparte pongo otra oración yo lo quiero poner todo en el mismo o sea corrido por así decirlo ahí le agrego en el after por ejemplo after this o then ahí pongo una coma o un punto seguido esa es mi duda bueno mira cuando tienes un conector en medio de dos oraciones puede ser que ocupes una coma y puede ser que no pero yo me atrevo a decirte que eso sería como otro cantar sería como otra clase totalmente dedicada a eso porque es complicado no es difícil lleva mucha información entonces yo les invito a que lo utilicen como ustedes sepan ahorita no es el foco usa las palabras de transición si lleva o no lleva coma no importa ahorita en las oraciones en el pasado y las palabras de transición lo demás se va a ir dando o va a llegar el momento en el que lo aprendas pero ahorita no es ese momento entonces no te preocupes por eso eso no te afectaría ¿sale? ok vale está bien ok perfecto bueno entonces continúo rápido para ya este dejarlos ir yo sé que nadie se quiere ir de mi clase todos nos queremos quedar aquí toda la noche pero pero no a ver ahí va nos falta la segunda actividad yes de hecho sí me encanta su clase profe pero ¿qué crees? sí me tengo que retirar un segundito que el doctor me está llamando ok adelante adelante con confianza no me tarda ok va 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 ok ahora la actividad número dos este llegó alguien más a ti qué bueno que estás por aquí este bueno ahí va la actividad número dos primero vámonos a la plataforma para que tengamos a grosso modo una idea de qué es lo que se va a hacer en esta segunda actividad ¿sale? ahí voy ahí voy ahí voy módulo siete ahí está es que ya está hora de la noche tengo toda mi computadora abierta con muchas cosas que estoy haciendo y se me pierden las ahí está a mí se me fue la luz y me tuve que conectar en otra cosa ya sé eso está horrible a mí me pasó eso ayer no tuve luz y luego se se amoló el modem y bueno o sea es un cuento de nunca acabar con de veras parece esto película de terror de del fin del mundo todo pasa se va la luz el aire se está volando las cosas todo nos está pasando en estos tiempos hay un virus ahí en el mundo suelto no no si está muy canijo bueno ahí va la actividad número cuatro la actividad integradora cuatro se llama making my family timeline es un 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 en el tiempo de tu familia simplemente estas preguntas que conoces acerca de la historia de tu familia cuáles son los eventos más importantes que han ocurrido sale y bueno they got married because of me eso está muy triste dice que su papá se casaron por su culpa entonces nada más le pasó a usted compañero mis padres eran felices vinieron sus vidas para ser felices no fui a un accidente yo no cargo esa culpa they were so happy but I but I'm here si no yo no cargo esa culpa porque yo fui como el tercero entonces le echo la culpa no la verdad es que yo tampoco mi hermano es más grande que yo así es que lo que puedes decir es que tal vez se quedaron juntos por tu culpa porque no es cierto se unieron por él y se quedaron juntos por ti eso sí también puede ser entonces les platico la actividad es básicamente aquí te dice qué es lo que vas a utilizar los recursos etcétera etcétera pero qué vas a entregar vas a entregar dos dice en esta actividad generarás dos archivos el primero un documento redactado en un procesador de textos que contenga la información recabada en la entrevista a un familiar y número dos un archivo en audio con la narración de la línea del tiempo solicitada entonces criaturas les voy a pedir por favor que el audio nuevamente lo utilicen en Bocaru ¿sale? ahora sí las preguntas es importante porque ahora vas a hacer preguntas te encargo a ti ya que leas la actividad para que sepas bien qué cómo cuándo y dónde y por qué pero ahora chequen cómo es que se hace una pregunta en inglés voy a hacerlo lo más rápido que pueda porque tengo otra clase a las 8 y debo retirarme pero ahí va ahora las preguntas voy a regresarme a la otra diapositiva ok ahora las preguntas vamos a no vamos a hacerle caso a este ni a este ahora la pregunta will start with all the questions will start with did todas las preguntas empiezan con did que es el auxiliar si se acuerdan es un auxiliar que solamente no significa nada solamente nos da información de qué tiempo está y qué forma ¿sale? qué tiempo pasado por eso es did qué forma pregunta por eso está el principio de la oración ¿sale? did you did I did we did entonces otra vez nos informa del tiempo qué tiempo es pasado por eso es did qué forma es pregunta por eso está el inicio de la oración ¿ya? entonces todos los sujetos llevan did todos y después de did sigue un sujeto did I did you did he did she did it did my grandfather kissed you the first date did you meet in the cinema did you go to the restaurant siempre auxiliar sujeto auxiliar sujeto ¿y qué sigue después de este auxiliar y el sujeto me dicen ustedes el verbo el verbo ¿cómo va el verbo? ¿qué le ven al verbo? ¿qué tiene? ¿qué no tiene? va en presente entonces chistosamente y curiosamente el pasado simple lo único que lleva pasado es la oración afirmativa ¿sale? porque la negativa no en la negativa va en presente porque tengo un auxiliar y en la interrogativa va en presente porque también tengo un auxiliar en la forma afirmativa si se fijan no hay auxiliar no hay did ni didn't ni nada ¿va? ojo con esto este es para las preguntas cerradas did you play tú jugaste ¿por qué cerrada? porque te van a contestar sí o no nada más pero hay otro tipo de preguntas que son preguntas abiertas en donde le puedes poner what when where how who how open que son las preguntas las palabras preguntas quién cómo cuándo dónde por qué para qué si le quieres poner una de esas entonces va antes de did ajá por ejemplo para preguntarle a Marco ¿qué jugaste? yo le voy a preguntar what did you play y ya contestas en afirmativo exactamente y perfectamente como lo hizo Marco ma díganme si hay alguna duda aquí sí me va a decir que yo que le voy a saber pero y el was ya no lo utilizamos el was where ya no lo utilizamos was where es otro cantar aparte por eso lo tengo en otra diapositiva ese was where ese es el pasado del verbo to be todos los verbos se van a utilizar con este pasado todos menos el verbo to be que el verbo to be si recuerdan significa ser o estar entonces en pasado va a significar yo era yo estaba ajá entonces este verbo to be en pasado se maneja solito y tiene su propia estructura y su propia forma rápido se los explico el verbo to be para decir yo era yo estaba que también te ayuda a narrar como yo estaba en la escuela o yo estaba con mi papá pero ahí lleva el ing ¿no? el verbo no este no I was drinking ah bueno es que ese es otro tiempo ese se llama pasado continuo pero este es solamente el pasado del verbo to be para decir yo estaba yo era ¿va? si Marco no te preocupes gracias perdón no 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 está bien ok fíjate entonces el verbo to be en pasado va a haber dos formas was y were I was you were he was she was it was we were you were they were ¿qué significa? yo estaba tú estabas él estaba ella estaba eso estaba nosotros estábamos ustedes estaban ellos estaban o era yo era tú eras él era ella era etcétera etcétera si lo quiero hacer negativo para decir no es que ella no estaba entonces voy a utilizar wasn't o weren't para los que tenían was le voy a poner wasn't y los que tenían were van a llevar weren't ¿sale? y la pregunta como en el pasado simple primero va a ir el verbo was I there were you friends eran ustedes amigos ¿vale? dudas preguntas comentarios sugerencias reclamaciones it's now or never todo bien ok gracias Marco Carla todo en orden todo bien Pati ¿cómo estás? hola te corta un poquito tu audio pero me da muchísimo gusto que te hayas podido conectar y que hayas estado aquí y pues bueno queridos compañeros en verdad fue un placer poderlos ver esta clase la semana pasada como que ahí por la comunicación y todo eso como que no se no se concretó pero en verdad espero el próximo martes en este mismo horario nos podamos encontrar nos volvamos a ver este y pues bueno espero que les sirva muchísimo deseo deseo en verdad que todos estén a salvo que estén en su casa que sus familiares estén bien estamos pasando por tiempos muy difíciles por tiempos de crisis y no queda más que desearles que todos en su familia se encuentren bien síganse cuidando mucho me dio gusto conocerlos me dio gusto interactuar con ustedes y pues bueno ya los veré por ahí la próxima semana cualquier cosa estoy al estoy al pendiente en la plataforma me preguntan por aquí si todavía está tiempo de solicitar una extensión si es de la segunda si es de la primera semana sí mándenme mensaje por favor por la plataforma Samuel y pues bueno ahora sí me despido les repito me llamo David Arenas y fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy que tengan excelente noche gracias igualmente gracias buenas noches muchas gracias por la clase un beso a todos un abrazo cuídense no hay besos ni abrazos sí no se puede adiós Tania cuídense hasta luego hasta luego